Tito, ¿a qué hora van a venir los de la hora? No contrataste a nadie, ¿verdad? ¿Para qué? No es necesario, ¿qué hay suficiente gente loca? No puedo estar más de acuerdo. Sí, ya, a ver, a ver. Familia, ya, este es el plan, ¿ya? Yo voy a poner una música animada y todos nosotros vamos a subir en mancha, así, ¿no? Súper pilas y vamos a empezar a repartir estas cositas, ¿ya? ¿Y después qué vamos a hacer? Muy fácil. Lo vamos a seguir a Joel que nos va a liderar con su simpatía y su carisma. Yo veo una cochinada. ¿Qué? Estoy maldito. ¿Qué? Estoy destinado a estar solo. Primo, ¿estás bien? Solo el beso de una princesa podrá romper el hechizo. ¿Qué? Joel, cuando usas tíner en el taller, ponte mascarilla. Sí, sí, sí. Necesitamos que alguien más nos guíe. No, 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 ¿sabes qué, Joel? No estamos para verdades incómodas, ¿ya? Necesitamos al Joel, al Araquiento, Alegre, Pilas, Pacharaco. Ese. ¿Ya? Yo, yo les puedo guiar, yo les puedo guiar. Sí, porque Jaime Tierra ha sido presentador de los Juegos Florales del Instituto Superior Tecnológico Polícitas, Victoria del Campo y Figueroa, Descartes, Carrillo, Traboto, más conocido por sus iniciales, el 10 de septiembre, fue de... Y ahí he conocido numerosísimos bailes. A ver, anímate a lo. Claro, yo anío, yo anío, mira. Y continuando con esta linda tarde, vamos a recibir al cuarto C, que ahí viene para deleitarnos con su hermosa danza amazónica, el Buri Buriti. Ya dejé a mi criatura. ¿De qué me disfrazo? ¡Perfecto! Todos sigan a la Tere. Ella nos guiará en la hora loca. Síganme y denme like. Esperen un ratito, un ratito. ¿Qué es la hora loca? Hace rato no entiendo. ¿Alguien me puede explicar? Es un momento de descontrol en las fiestas en Lima. Sí, sí, todos se ponen a bailar y a saltar como loquitos. Ah, como loquitos. Mapi, me encanta tu fiesta retro, de verdad. Sí, no es una fiestita más, las asterix, formalitas, aburridas. Y la familia de tu papá me cae súper bien. Ah, sí, son buena gente. Son como cualquier otra familia. Una familia normal. Ay, no. Ay, no. Ya, no. Ay, no. No, no. Y nadie se entiende. Sí, 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 sí. El baile sufrido. Ay, no. Y bajamos caliente. Sí, sí, sí. El baile sufrido. El baile sufrido. Te regalamos lo que tienes la vida, pero no pares nunca jamás. Baila caliente. Baila y ya nunca más, pares de bailar. ¡Sí! ¡Sí! A vuelta le pasa a La Olina. ¡Creo que ha entendido más lo de la hora loca! ¡Sí! 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 ¡Eh! 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 ¡ ¡Vamos aire! ¡Vencilamos! ¡Vamos aire! ¡Vencilamos! 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 ¡Vencilamos aire! ¡Y abajito! ¡Y subimos! ¡Vencilamos air! ¡Vencilamos! ¡Vencilamos! ¡Vencilamos aire! ¡Ahora es el paso del torcista! ¡Tres, dos, uno, agua! ¡Ojos blancos! ¡Ojo blancos! ¡Ojo blancos! ¡Vamos, papánez! ¡Eh! 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 ¡Bien, señorís! ¡Bien, señorini! ¡Gracias! ¿Qué pasa? A ver, su atención, por favor. ¿Qué pasa, Tito? Su atención, su atención. Hijita, por favor, ¿puedes venir al centro? ¿Yo? Sí. Maripaz, hijita, yo daría todo por retroceder el tiempo y... y hubiera querido tanto verte crecer. Me hubiera encantado tenerte entre mis brazos cuando eras bebita y ayudarle a tu mamá a cambiarte los pañales, a llevarte al nido, tu primer día de clases en el colegio, o esconder tu primer dientencito cuando se te cayó debajo de la almohada para que al día siguiente el ratoncito te haya dejado una propina. Me hubiera encantado hacerte creer en Papá Noel, llevarte en tu primer viaje en micro, tu primer pollito a la brasa, escucharte decir tu primera lisurita. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!